La medicina natural y tradicional es uno de los servicios que está suspendido en Cumanayagua a propósito de las acciones que adopta el Ministerio para enfrentar la COVID-19. Tengo a mi lado a la doctora Maidelín Rodríguez Pérez, quien es especialista en medicina natural y tradicional acá en el territorio, con la que vamos a estar conversando sobre este tema. Doctora, ¿hacia dónde se pueden remitir los pacientes para continuar con el servicio de medicina natural y tradicional? De acuerdo a la situación higiénico-epidemiológica en que se encuentra inmersa la provincia, se detuvieron los servicios de rehabilitación en el cual está insertada la consulta de MNT y todos estos pacientes que estaban en tratamiento tuvieron que suspender su tratamiento. Por tanto, se quedan a expensas de lo que se les pueda brindar en los consultorios médicos de familia y en la disponibilidad de fármacos en las redes de farmacia que existen en nuestro municipio. ¿Qué fármacos están disponibles en la red de farmacia hoy? Primero que todo, tenemos que decir que la medicina natural y tradicional no sustituyen ninguno de los tratamientos permanentes para patologías crónicas que los pacientes tengan. O sea, hay que seguir con esos medicamentos. Pero se usa como alternativa para mejorar los síntomas que están sintiendo estos pacientes. En las redes de farmacia tenemos múltiples medicamentos o productos naturales. Dentro de ellos están los fitofármacos, los apifármacos y los productos homeopáticos, que tienen indicación médica específica para las patologías que estén sintiendo, lo que estén padeciendo los pacientes en su momento. Por ejemplo, tenemos la galéndula como antiséptico, al igual que la manzanilla, el té de riñón que es un antihipertensivo porque favorece la diuresis, tenemos el hinojo, la tintura de manzanilla, los alivios. Dentro de ellos está el alivio trauma, el alivio cefalea, el alivio menstrual, el alivio insomnio. También tenemos, estos productos son homeopáticos y muy importante en esta etapa de la COVID, tenemos el prevengovir que se encuentra disponible en las redes de farmacia para la profilaxis de los grupos vulnerables contra la COVID. Estos productos homeopáticos se usan 5 goticas sublinguales 3 días consecutivos y se repiten a la semana y así semanalmente repetimos este proceso mientras esté la condición de riesgo para estos pacientes. ¿Hacia dónde se pueden dirigir los pacientes si necesitan la atención del especialista en el consultorio o está centralizado en algún lugar? La consulta de medicina natural y tradicional funciona dentro del servicio de rehabilitación todos los días de lunes a viernes en la mañana y los martes por la tarde a la una está el especialista consultando. Como el servicio está detenido, nos hemos trasladado a los consultorios y de acuerdo al plan de trabajo del especialista que se informa en la dirección municipal, y en el policlínico rotamos por los diferentes consultorios del municipio. Usted llama al consultorio, averigua si el especialista está en esa semana por ahí y entonces puede ir el día que le indiquen a consultarse. Hemos conversado con la doctora Maidelín Rodríguez Pérez, quien es especialista de medicina natural y tradicional acá en el municipio de Cumanayagua, quien nos ha puesto al tanto de las acciones que pueden adoptar los pacientes para continuar con este servicio en el territorio. Guillermo Martínez López, Noticias Ur.